Ten, tío, prueba esto ¿Qué es? Es una receta nueva que estoy cocinando Te va a gustar, ya verás ¿Aún sigues creyéndote cocinero? ¡Oye, respeto mis sueños, ¿vale? ¡Joder! Vale, 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 lo pruebo, lo pruebo ¿Y bien? ¿Qué opinas? No sé, es raro ¿Cómo que es raro? Dime a qué sabe, ¿algo tiene que saber? Me sabe a la... A la abuela A la abuela, dice Ay, qué hermoso día hace Sol brilla, los pájaros cantan Ay, es maravilloso Pero si hace un sol que derrite, gilipollas Métete en tus asuntos, imbécil ¡Oh, Dios mío, ¿estás bien? No sé, tío, mi rodilla hace ruido ¿Cómo que hace ruido? ¡Sí, tío, escucha! ¡Joder, qué ascazo! Joder, tío, no sé qué hacer A ver, vale, mantén la calma ¡Y una mierda, me voy corriendo al hospital! ¡Joder! Podría ser peor Bueno, visto así Hola amigos de YouTube Hoy os voy a enseñar a cómo tener fiebre Y que necesitamos un termómetro Cogemos el termómetro Lo encendemos Lo ponemos en la bombilla ¡43 de fiebre! ¡Y ya está! ¡Se acabó la cidenía del engaño! ¡Viva España! ¡Se la espía de Franco! Hola chicos, soy Anto Lofer Muchos de vosotros me habéis preguntado ¿Qué decir cuando te insultan? Porque yo soy una persona que grita, ¿no? Soy experto en insultos Pues bien, lo mejor que tienes que decir es Nada, exacto, absolutamente nada Porque hay que pasar de las cosas ¿Quieres callarte, gilipollas? ¡Que estoy grabando un vídeo, hijo de la gran pu...! Tío, he tenido un sueño rarísimo No me importa He soñado con una cárcel sucia Espera Últimamente has visto una película de una niña en un pozo ¡Hostia, sí! ¿Por qué? Porque me falta, tío Es The Ring No la encuentro por ningún lado Joder, la quiero ver ¡Oh, joder! ¿Eres gilipollas o qué? Quiero saber el significado de soñar con una puta cárcel sucia Pero significa que vas a morir ¿Cómo? Sí Por un espía ¿Pero qué dices? De... De hecho, está ahí Mierda Espera, espera Yo soy de los buenos, tío Te lo juro O sea, mi novia es de derechas ¡Viva España! Y todo eso ¡Pero tú no! ¡Pero qué voz de mierda! ¡SUSPÍA DE FRAN... ¿Pero qué cojo...? ¿Pero qué mierda? ¡Uff! Por fin me siento aquí Después de todo el día ¡Cago en Dios! Vale Parece que ese puto Power Ranger no está aquí Bueno Hasta las pelotas del puto Power Ranger, te lo juro ¡No soy un Power Ranger! ¿Cómo que no eres un Power Ranger? ¡Soy! ¡SUSPÍA! ¡Uff! ¡Por Dios! ¿Pero qué tengo aquí metido? ¡Joder! ¡Uff! ¡Yeeh! Un Power Ranger Sí ¡SUSPÍA! ¡Por la que la gana es más fluida! ¡Ef! ¡Suscríbete!